En un operativo en plena vía pública fue capturado un sujeto requerido por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años en la urbanización Leandro Díaz, al sur de Valle Dupar. Retratos hablados y labores de inteligencia permitieron la ubicación de Carlos Iván Mato Ramírez, de 19 años, solicitado con orden emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías. Tras cometer presuntamente el acceso carnal a una menor, fue denunciado por lo que se activó una investigación para dar con su paradero a Carlos Iván Mato. Se le hicieron saber sus derechos como detenido y posteriormente fue trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía 31, seccional Caivas de Valle Dupar, los cuales, mediante audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario.